Yo soy uno de ellos, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido. Yo soy uno de ellos, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido, un hombre muy cumplido. Yo soy uno de ellos, un hombre muy cumplido, 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 un hombre muy cumplido. Y si se puede hacer, por eso que es una belleza Y si se puede hacer, por eso que es una belleza Cuando me pongo siempre me van a ser, siempre me van a ser Te como mucho me sonar con ellos, siempre me van a ser Te diré, ¿sabes? Pórtate bien, pórtate bien, ¿ah? Si quieres su depanso, sube esa novia ¿Qué? 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 Internacional, María Lluís Estrella la noticia, que cuando no me sonre El cielo anda poniendo con pie Uuu, 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 uuu Yo no soy uno de ellos, una bebita de dios Un hombre muy perdido, no te puedo recorrer Yo no soy uno de ellos, una bebita de dios Soy uno de ellos, una bebita de dios Y yo no soy un hombre muy perdido, no te puedo recorrer Eso es una pala, una piedra que me mata Yo no soy un viejito mal, vaya bien Un hombre muy perdido, ya me tiene pegado Un hombre muy perdido, ya me tiene pegado Hay un hombre más perdido, no te puedo recorrer Un hombre muy perdido, ya me tiene pegado Oye ahí ahí Como le quede Como le quede Porque como le quede Como le quede Que no... Como le quede Suspis los Comes Aposienta Campos en Chile Connisla Bien Luis Me Y Cuidado mal Al Espíritu Y En Ven V Espíritu Si vate bien era momento yo ya te estoy hablando Si vate bien eres amigas yo me puedo vivir ¡Pedrino! Bueno, aquí sigue rindo a Colombia y seguimos bailando